Adiós sin rata Adiós sin rata, ya no quiero verte más Me convencí que no mereces mi dolor Como el dinero de él también vas a rotar Ya me imagino así, ¿a dónde vas a parar? Adiós sin rata, ahí te va mi decepción Vas a ser aquel que conquistó tu corazón Y habla de mí hasta que él te ponga en un altar Y premié con su llorar, tu insuperable actuación Pobre de ti, piensas que todos aguantan Lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobre de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor, lo sucio no es permitido Yo soy muy tonto, si tú quieres, pero no Voy a jugar con esas cartas que me das Voy a sufrir mientras te tardas en salir Más no me voy a morir Sin ver cómo pagarás Pobre de ti, piensas que todos aguantan Lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobres de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor, lo sucio no es permitido Era mis ojos, mis manos, mi sueño dorado La luz de mi vida Era mi cuerpo, mi alma, mi sol, mi esperanza La esencia divina Era mi templo sagrado Y yo le entregaba mi fe sin fronteras Era camino del cielo A Dios yo le hablaba por medio de ella Eso era, eso era Y de pronto se me fue Eso era, eso era Eso era, pero ahora ya lo es Se me fue Mi rayo de luna Se me fue Mi gran amor Ella fue Luz de mi vida Pero ahora Ya lo es Ya lo es Eso era, eso era Y de pronto se me fue Eso era, eso era Eso era, pero ahora ya lo es Se me fue Se me fue Mi rayo de luna Se me fue Mi gran amor Ella fue Ella fue Ella fue Luz de mi vida Pero ahora Pero ahora Ya no es Cuanto sufrí por tu ausencia Cuando toda Cuando toda mi vida Giraba en torno a ti Nunca habían en mi conciencia Las palabras hirientes Que me hacían sufrir Yo te veía tan bonita Que con tuve el impulso De callarte con besos Pero haciendo un gran esfuerzo Cerré fuerte mis ojos Y te dejé partir ¿Quién sabe qué pasaría? Con tu vida yo pido Feliz gracias a Dios Con alguien que en día a día Hace fiesta en mi alma Se festeja tu adiós Por todo el bien que me hiciste Aunque en forma tan cruda Te debo agradecer Si ahí me hubiera quedado Nunca hubiera podido El amor conocer Yo te veía tan bonita Que con tuve el impulso De callarte con besos Pero haciendo un gran esfuerzo Cerré fuerte mis ojos Y te dejé partir ¿Quién sabe qué pasaría? Con tu vida yo pido Feliz gracias a Dios Con alguien que en día a día Hace fiesta en mi alma Se festeja tu adiós Se remata el jacadito Se vende como terreno No quiero vivir solito Soportando su recuerdo Mejor lo doy baratito Y a ver pa' donde me pierdo Y a ver pa' donde me pierdo Con miles de sacrificios Levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios Me olvidé de otras mujeres Y a mí y a mi jacadito Y a mi jacadito Nos dejo por los placeres Cuando veo los crisantemos Que planto en el patiecito Me duele más Me duele más los recuerdos Por eso vendo Mi jacadito Me urge largarme muy lejos Para olvidarla un poquito Cuando la veo en su retrato Quisiera despedazarla Pero si la miro un rato Me dan ganas De besarla Hay veces que no me aguanto Y tengo que acariciarla A veces llego y le toco Me olvido que estoy solito Antes que me vuelva loco Remato mi jacadito A ver si me olvido un poco De su cuerpo tan bonito Cuando veo los crisantemos Que planto en el patiecito Me duele más los recuerdos Por eso vendo Mi jacadito Me urge largarme muy lejos Para olvidarla un poquito De su cuerpo tan bonito Si es grave tu enfermedad Por no poderme aguantar Hoy te doy de alta Mi cielo Yo te me quito de enfrente Tú me borras de tu mente Me voy y santo remedio No vas a convalecer No me volverás a ver Ni en mi retrato siquiera Dale al cuarto una pintada Estrena cama y almohada Y empieza tu vida nueva Y si te queda complejo Prende fuego a lo que dejo El remedio está a tu alcance Y si no te merecía Al fin yo ni te quería Tú comenzaste el romance Música 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 No tenemos más que hablar No esperes verme llorar Ya sé que tengo que irme Conoces bien mis salidas Siempre me voy a escondidas Nunca aprendí a despedirme Música Y si te queda complejo Prende fuego a lo que dejo El remedio está a tu alcance Música Y si no te merecía Al fin yo ni te quería Tú comenzaste el romance Música 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 Te llevaré A donde vaya Serás mi luz Mi compañera Te pido amor Que nunca pienses Irte de mi Que no me dejes Te llevaré En mi pensamiento Serás mi voz Mi complemento Te amaré Como tú quieras Y entre tú y yo Y entre tú y yo No habrá barreras Y eres todo para mí Y yo no sabía vivir Sin tu amor Sin tu cariño Sin tus besos Eres todo para mí Eres todo para mí Y yo no sería feliz Sin tu amor Sin tu cariño Sin tus besos Música Oído Música 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 ¿Qué puedo hacer Para tenerte Hasta el final Y no perderte Y no perderte Sería feliz Sería feliz Sin tu amor Sin tu cariño Sin tus besos Eres todo para mí Y yo no sabía vivir Sin tu amor Sin tu cariño Sin tus besos Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí A tu lado Soy feliz Por tu amor Por tu cariño Por tus besos Música 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 Aquí con permiso Tengo un compromiso Voy a hacer una llamada Música Antes de que se me raje Que vaya y compre el pasaje Música Pa' donde le dé la gana Música Ayer nos peleamos Y nos maltratamos De una manera Música Cobarde Música Música Por eso voy a llamarla Y si no puedo Aguantarla Que vaya y compre el pasaje Música Aquí con permiso Ahorita regreso Que se las sirvan Que se las sirvan iguales Música Voy a saber si se queda Música O sigo en la borrachera Para olvidar Para olvidar Para olvidar Mis pesares Música Ahorita regreso Voy a ver Para olvidar Música Los dejo Los dejo un ratito Pasenla bonito Solo es un teléfono Solo es un teléfono Música Para ver si está enojada Música O me manda alguna hablada Música Hola convento Música Ustedes amigos Son fieles testigos De que me vieron llorando Música Pero no le digan nada Música Que se vaya a donde vaya Música Ustedes sigan cantando Música Aquí con permiso Ahorita regreso Que se las sirvan iguales Música Voy a saber si se queda Música O sigo en la borrachera Música Para olvidar Mis pesares Música Música Estrellita del sol Esta noche que no hay luna Alumbra el camino Por donde me voy Música Estrellita del sol Estrellita del sol Música He vagado sin fortuna Esta noche sin luna Buscando un amor Música Estrellita del sol Música Yo te pido Música Mejor llévame contigo A vivir muy feliz Música Cerquita de Dios Música 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 Estrellita del sol Estrellita del sol Música He vagado por doquiera Llorando quimeras Música 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 Por tantas pasiones Por tantas pasiones Testigo eres tú Música Estrellita del sol Música Yo te pido un favor Música Mejor llévame contigo A vivir muy feliz Música Cerquita de Dios Música No me importa mujer Que te hayas ido Yo comprendo Porque tú me has dejado El dinero De otro has preferido Lo que yo te pude dar No te ha alcanzado De quererte No estoy arrepentido Pues de todo tu amor He disfrutado Lo que queda de ti Ha envejecido Yo tengo lo mejor De tu pasado Música Adiós Amor Amor Y que Dios Te ayude Por hacerte feliz El cielo no te di Porque no pude Adiós Amor Y que Dios Te ayude Quédate Quédate con su riqueza Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza Música No te guardo rencor Solo quiero Que nunca te arrepientas Que te vaya mejor Que te vaya mejor Mucho mejor De lo que piensas Porque sé Que es tu misión Y no tu corazón ¿Quién me desprecian? Música Adiós Amor Amor Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza Quédate con su riqueza Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza ¿Por qué preguntas? Si conoces Si conoces La respuesta Fueran caretas O pretendes Que te mientan La dignidad Y la fe No se remientan Vuelve a sus brazos Yo te borro De mi agenda El interés Tiene pies Con venencieros Nada perdiste Siempre he sido Un barrandero Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te extraño Ni te odio Ni te quiero ¿Qué tal se siente Que te digan No te quiero? No te quiero O que te humillen Y te cambien Chiquitita De aquí pa'l real Tendrás que llorar de noche Para que el dueño De tus besos No se entere Cuídate mucho De no pronunciar mi nombre Tú mientes bien Anda y dile Que lo quieres ¿Qué tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por un dinero Para mi bien Nunca fui Convenenciero Busco otro barco Tú ganadas El dinero El dinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video